Bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear directorios para que sean compartidos por el servidor Zamba, por el servidor OpenSUSE Linux Zamba. Con el comando ls, que equivale a un list, ls menos l, vemos dónde estamos parados. En este caso a mí me interesa pararme en el directorio raíz, así que le voy a poner cd de change directory y le voy a poner un slash, una barra de dividir. Así el sistema se va a la raíz de los archivos, nos paramos ahí. Ahora hacemos un ls menos l y vamos a ver todos los directorios del sistema. El directorio TMP aparece así porque tiene permisos para lectura y escritura por cualquier programa o usuario. Todo lo demás, lo que está en un color parecido a ese de la Commodore 64, un color azul violáceo, por decirlo de alguna manera, ese color implica que esos directorios poseen permisos determinados. De lectura y escritura estoy hablando, ¿verdad? Así que ahora acá mismo en la raíz de archivos del sistema voy a crear un directorio llamado red. ¿Cómo lo hago eso? mkdir, make directory, mkdir y le voy a poner un 00 y un guión bajo adelante para que quede arriba el todo. Porque si le pongo red va a quedar entre proc y root y va a aparecer un directorio del sistema. Y yo no quiero que se confunda con eso. Yo quiero que una persona que venga a mirar acá se dé cuenta que ese es un directorio extraño, ajeno a la distribución Linux que estamos manejando y que justamente ese es el directorio para compartir archivos que vamos a usar en el servidor. Lo vamos a abrir para todas las máquinas del servidor. Así que, mkdir 00 red, enter. Ah, no se puede porque está el permiso delengado. Lo que vamos a hacer es vamos a pasarnos a root, ¿está? Que esto no es una muy buena práctica, pero sí es práctica, valga la redundancia. Es muy práctica. Así que vamos a ir a, vamos a identificarnos como root, root, sudo root, bueno, sudo su, ahí está, ahí nos convertimos en root, bien de bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, primero vamos a ir a change directory, raíz, ls menos l, y vamos a donde estamos parados, muy bien. Ahora vamos acá, le ponemos mkdir, espacio 00 red, no dejemos espacios en esto, ¿está? Hagamos el directorio, hagámoslo así, sin espacios, el nombre del directorio. Hecho. Ahora, para ver si quedó hecho y si quedó arriba del todo de esa lista que vemos ahí, en ese color azulado, vamos a poner ls menos l, y vamos a fijarnos que haya quedado. Allí está. Debajo del directorio snapshots está el directorio 00 red que acabamos de crear. Nos vamos a meter en ese directorio ahora, y ahí dentro vamos a crear otros directorios más. Así que vamos a poner change directory, barra, 00, y un bajo, red, y vamos a ver cómo la consola nos contesta. ¿Ven? Local host, 00 red. Quiere decir que ya estoy metido ahí adentro. Por las dudas, si quiero, hago un ls menos l, y vamos a ver que no hay nada ahí adentro, ¿verdad? Absolutamente nada. Ahora, vamos a seguir creando directorios allí. Vamos a poner mkdir y vamos a generar el directorio audio. mkdir audio, hecho. Ahora, en vez de audio, vamos a poner documentos. Luego vamos a poner información. Info nada más, así zafamos de los tildes también. Vamos a poner video. Y vamos a hacer otro directorio llamado otros. ¿Sí? Ahí va. Se supone que todo esto tiene que estar dentro de 00 red. Así que vamos a ir de vuelta a la raíz para comprobar que todo esté bien. ls menos l. Vemos que está allí arriba en 00 red el directorio que hemos creado. Ahora vamos a entrar en 00 red. Y miren esto. Si yo pongo algo y luego un asterisco, le estoy diciendo al sistema, entrá en el primer directorio que empiece con 00. Como es el único que empieza con 00, va a entrar a 00 red. Y ahí me ahorro de teclear varias, varias teclas, vaya redundante. ¿Sí? Estoy dentro de red y ahora va a ser un ls menos l. Si todo está bien, tiene que aparecer audio, documentos, info, video y otro. Y es lo que aparece exactamente. Recuerden el color, ese color azulado indica que estos directorios poseen ya permisos otorgados por el sistema operativo, por el usuario root o por algún usuario en cuestión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Tenemos que quitarle esos permisos a los directorios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer un servidor samba orientado a los permisos de usuario. Es decir, que si Carlitos tiene una contraseña determinada y puede entrar a audio, no va a poder entrar a documentos porque a documentos entra Nora con otra contraseña y a info entra Julia con otra contraseña y a otros y a video entra Marcelo con otra contraseña. ¿Está? Entonces, el que tiene que dar los permisos es samba, no Linux. Por lo tanto, a Linux le vamos a quitar todos los permisos. Vamos a dejar estos directorios abiertos para que entre cualquiera a escribir. ¿Por qué? Porque samba no le va a permitir a cualquiera a escribir. Samba le va a permitir escribir a quien tenga permisos en samba. ¿Por qué hacemos esto? Porque imagínate que samba permita pasar y Linux no. Ahí tendríamos un problema de conflicto. Por lo tanto, a Linux le vamos a decir, permitile a samba dentro de estos archivos y carpetas manejar la configuración como él quiera, él o ella quiera. No sé si samba es hombre o es mujer. Yo tengo un amigo al que le decimos samba, que le mando un abrazo enorme y lo quiero mucho. Y es un varón. Pero samba es la samba, también es un género musical que es femenino. Así que bueno, dejémoslo así, andrógino o asexuado. Lo que vamos a hacer ahora es otorgarle permisos recursivos a la carpeta 00red para que se le apliquen por defecto a todos los demás directorios y archivos que ella contenga. No vamos a aplicarle permisos a 00red, luego a audio, luego a documentos, luego a info, luego a otros, luego a video. No, vamos a ir a 00red y le vamos a aplicar todos los permisos de forma recursiva. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos lo siguiente. El comando que me permite cambiar los permisos es chmod. Chmod, luego lo que voy a hacer es 777, que son los permisos. Yo quiero quitar todos los permisos, tengo que poner ese número. Después podemos ver por qué. De forma recursiva, o sea, chmod 777 menos r. El menos r es recursivo, quiere decir que le vamos a cambiar los permisos a la carpeta que escribamos a continuación y a todo lo que haya dentro. ¿Qué vamos a escribir? Raíz 00-red. O sea que le vamos a eliminar todos los permisos de forma recursiva a 00red. Vamos a eliminar todos los permisos Linux, pero no los permisos Samba, que todavía no otorgamos. ¿Cómo saber si han sido debidamente aplicados los permisos o si han sido debidamente quitados los permisos que ya tenían? Vamos a poner Change Directory y la raíz CD raíz LS-L y ahí aparece al igual que temp aparece 00red. Es decir que ese directorio ya no posee permisos, ya no posee privación para nadie. O sea, deja pasar a cualquiera para ir adentro. Vamos a ir adentro del directorio, 00 asterisco, perdón, 00 asterisco. Ahora LS-L y si todo está bien tendría que aparecer audio, documentos, info, otros y video con color de fondo verde. Y tal cual. Ahí comprobamos. ¿Qué hicimos recién? Creamos directorios sin ayuda gráfica de ningún tipo. Creamos subdirectorios y les cambiamos los permisos. En el próximo video vamos a ver cómo crear usuarios de forma completa, con directorios home y con nombre completo y nombre de sistema.